Es que Leandro, es que amigo, escúchame bien, escúchame bien Leandro, es que te representé a vos Te representé a vos Te tocó en el video, ¿no? Trañado, aquí, 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 aquí Vamos a uno, amigo Bueno, a ver, a ver, a ver, a quién me cacho hoy ¿Quién le toca? ¿A Pocalle tiene esto? ¿Es un Gasparín? Sí, amigo, mirá todos los que me tocó No, es una locura Mirá el lucro, boludo, me da miedo, boludo ¿Por qué tiene la nariz tan marcada, boludo? Mirá, amigo Es un robot, boludo Amigo, es feísimo, boludo Eh, perro Tome Tome Tome, niño Tome, perro, ahí es que se comió 8 ¿Qué? Pero Vení Nah, mirá el Billy, boludo Tomá, lo bloquearon al Billy Alto, pelotudo Oh, no Oye, madre Amarillo Amarillo, pe Vamos Muchas gracias Muchas gracias, Billy Me escucha, Billy Un grande, un grande Mañana tengo prueba de biología Bueno Que te vaya mal, boludo No, mentira Me va para el orto Es bueno, boludo Te lo predije, viste, boludo Mañana tengo pruebas de ciencia Amigo, todos tienen pruebas mañana, boludo ¿Qué onda? Soy el único que no tiene prueba de nada Yo tengo prueba Yo Yo La vida me tiene a prueba A mí Así que Creo que Se podría decir que tengo prueba todos los días Me di Eh Siguí viendo el canal Pensé que Tomá Enio Enio Gato Nomás, perro Mirá ¿Bailán o más? ¿Qué hace de garca? Oficial Va a ganar el Billy El Este, boludo Nomás, Billy Comételo En el marcho Escuchando Tu peneno piel de sabor a caramelo Nah, gato Billy Gil Uy, ya la comió Amigo, es re Amigo, es un botcito este, boludo Pendejo, mirálo Es un re flashero Amigo Toma la carta La deja Y después tira, amigo Cualque cosa Es un bot, boludo Billy es mi bot Amo, boludo No sé qué carta tiene el pendejo ese, Billy No, no, no No, nos garcó Nos garcó Amigo, no, no, 100% Nos garcó Nos garcó ¡Gracias!